¡Bol! ¡Sí, señor! ¡El aplauso fuerte! ¡Para toda esta idea! ¡El balón! Una gran actuación realizó el ciclista español Juan José Lobato del equipo Andalucía Caja Granada, quien se quedó con la segunda etapa de la competencia disputada en La Serena, con un tiempo de 3 horas 4 minutos, en un recorrido que constó de una distancia de 156,2 kilómetros. Fue una carrera muy disputada, donde el ciclista hispano logró traspasar la meta a escasos centímetros de sus perseguidores. Gracias al trabajo del equipo, pudo quedarse con esta prueba, que entró muy bien en la última vuelta y pudo ganar la etapa. Así dijo Juan José Lobato, y agregó que está sorprendido por la infraestructura de la Vuelta a Chile. No me imaginaba que tenía tan alto nivel. En segundo lugar, el ciclista de la selección mexicana Héctor Rangel. Y en tercer lugar, el chileno Luis Mancilla del equipo Clos de Pirquetrec, ambos con 3 horas 4 minutos. Marcelo von Krismar, director PTR Vuelta a Chile, señaló que tuvieron una gran carrera, que la etapa había sido un triunfo del deporte regional, con mucho apoyo de la gente de Coquimbo, que salió a las calles a disfrutar del paso de los ciclistas. La competencia se inició en la Avenida del Mar en La Serena, con una alargada neutralizada de 13 kilómetros. Luego, en el empalme de la Ruta 5 Sur, se dio la alargada oficial, donde los ciclistas pasaron por distintas ciudades, como Coquimbo, Juanaqueros, Tongoy, Puerto Velero y regresando a La Serena. El ciclista nacional Gonzalo Garrido ganó dos de las tres metas de montaña, adjudicándose la primera y segunda meta de montaña de la carrera. Por su parte, Luis Mancilla también se quedó con la primera y segunda meta volante de las tres en disputa. Los resultados de la segunda etapa fueron entonces, primer lugar Juan José Lobato, Andalucía Caja Granada, segundo Héctor Rangel, Selección de México, tercero Luis Mancilla de Clos de Pirquetrec. Resultados de la clasificación general, primero Luis Mancilla de Clos de Pirquetrec, segundo Christopher Mancilla de Clos de Pirquetrec, y tercero Gonzalo Garrido de Clos de Pirquetrec. Mientras tanto, los valdivianos seguimos esperando que la Vuelta a Chile llegue a nuestras tierras.